Y ahora, yo soy Roddy, estoy presentando a una maravillosa voz Una fuerza que va naciendo poco a poco Se va agigantando cada día más y más No necesita demostrar que es la mejor Saca tus conclusiones, Emily Del Perú Siento una pena por mi cholito Me sacó largo, como dicen que tú eres Siento una pena por mi cholito Me sacó largo, como dicen que tú eres En la calle, en tu casa, tu mujer te manda Ay, qué pena, todo pisa, tú te encuentras En la calle, en tu casa, tu mujer te manda Ay, qué pena, todo pisa, no te encuentras O sea, uno no puede vivir de sus rentas Pero qué rentas si tú no tienes nada Eres mantenido, pisado y saco largo Qué triste es tu vida Ahora, tú no puedes vivir de sus rentas Ahora, tú no puedes vivir de sus rentas Baila, baila Baila, baila Ángel Pacara Lucía Lipe Tomando su cervecita y por cajas, Emily Así, así, salud, salud Ahora Es una pena ver pasar con largo Será porque nunca piensas en trabajar Es una pena ver pasar con largo Será porque nunca piensas en trabajar Siempre miras a tu esposa que tiene platita Ay, qué pena, esta mañana olvidarás Ura y que pas, puencha y que pas, manda, chico Oye, ay, qué pena, me causa, Cholito ¿Cuándo cambiarás? Trabaja, pues, Cholito No seas súper mantenido Los tiempos han cambiado Ahora nos toca a nosotros ¡Ja, ja, ja! Si quieres dinero, trabaja, Cholito No seas mantenido por una mujer Las cosas no logras, no llegas solito Tú lo mismo se tiene que esbozar Cuna una, camas, jajaira, jajusté Ana muy así, ni sus macascanes Choscan, manjupas, andraba, cañapas Trabaja, ya, supa, respeta y a la cena Arriba la manitos, arriba la manitos, arriba Zapateadito, zapateadito Así, así, Ronald Cañasaca Siempre por Tilali Conima, mo, rosa, espata Cocotonta, arriba, arriba Dimsa del Perú Hoy, mañana y siempre Emili del Perú Y no hay más